belén esteban que siempre ha dado la cara por su programa por sálvame por primera vez en la historia ayer confesó que se avergonzaba del programa en el que trabajaba pero antes hay que ponerse en situación recordemos que el pasado viernes 25 de noviembre bernardo pantoja fallecía después de haber permanecido varias semanas ingresado a consecuencia de ciertas complicaciones en la diabetes que padecía lo vimos aquí en el canal el caso es que este hecho hizo que se produjese una pelea de anabel pantoja con las amigas de junco la mujer de bernardo y el inesperado desmayo de la tía magdalena lo cierto es que el último adiós a bernardo pantoja ha estado marcado por los escándalos protagonizados por sus seres queridos una serie de situaciones que belén esteban conoce a la perfección sobre todo teniendo en cuenta que fue una de las amigas de la novia de jul en pereira que no dudó en desplazarse hasta la ciudad hispalense para darla todo el cariño en un momento muy difícil de su vida razón por la que ha aprovechado su última intervención en sálvame para comentar el tema visiblemente enfadada la también conocida como princesa del pueblo ha expresado su descontento hacia el elenco de colaboradores del programa de las tardes de 35 y es que no consideró correcto el trato que el programa dio sobre este asunto viendo sálvame me avergoncé de mi programa comenzaba explicando unas duras palabras que caían sobre adela gonzález y maría patiño como un jarro de agua fría aunque intentaban quitar importancia al testimonio de belén mientras que ella permanecía con un rostro muy serio y sin reparo alguno a la hora de posicionarse con la influencia vengo a defender a mi amiga anabel pantoja por muchos mato y por ella mato tengo que decir que el viernes el programa me pareció vergonzoso y es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde yo trabajo aseguraba apenada por lo sucedido aunque con muchas ganas de hablar por si fuera poco belén esteban tenía la oportunidad de desvelar la realidad sobre el trato que la familia pantoja mostró hacia junco y es que según belén lejos de dejar a la viuda de bernardo en un segundo plano anabel le dio su sitio ya que no le arrebató la medalla de su padre cosa que se había comentado estos días sino que fue merci quien se la dio que ya la tenía en su poder desde hace mucho tiempo atrás por otro lado esteban ha querido dejar clara la idea de que cuando recibió las cenizas de su padre la ex concursante de supervivientes echó a todos los presentes de la sala del velatorio excepto a junco a quien le dijo que no se preocupara ya que estaría en lo que hiciera falta asesorándola para que pidiera una pensión de viudedad e incluso ofreciéndola la ayuda de su gestora para formalizar los trámites como vemos un testimonio que contradice todo lo dicho por el programa hasta ahora duras palabras de belén como vemos hacia su programa que no pasa por su mejor momento de salud déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar tenemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias